¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir con calma Vamos 3, 4, 5 Y ahí está Y aquí venía uno Soltando y este fuera ¡Ey no! Se me olvidó ese Se me olvidó este Ahora Vale, y ahora Vale, me he dado otra pluma aquí No pasa nada Pero podía llevar ya dos plumas Maldita sea Creo que aquí era este y este Y ahí, vale A ver Y ahora Fuera Vale Y aquí había otro Que me la liaba siempre A ver Vale, está bien No me la has liado Genial A ver Y quieto Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado A ver ¡Ajaja! Conseguí hacerlo Genial Entramos Vamos a ver Vale, esto era lo de aquí Y esto de aquí Y aquí Y aquí ¡Criado! Sube, sube, sube Vale Creo, creo que en el borde justo No me hace nada Creo, eh Creo que aquí no me da Vale, sí, no me da Genial Entonces por aquí Y por aquí Y aquí no me da Vale Sube Genial No Maldita sea A ver Vale Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Vamos Corre, corre Y corre Y puede pasar Vale A ver Con calma aquí Vamos a ver Vale A ver Ah, al final me di Maldita sea A ver Vale, vale Hay otra pluma Hay otra pluma No pasa nada Hay otra pluma Pero al final Me he dado Maldita sea A ver ¡Qué pasada! Casi me doy Quieto, quieto, quieto Vale ¡Uf! A ver Vale Pasé Ay, esto era Lo que nos hacía daño Lo que nos hacía daño No puedo ir Tengo que ir rápido Y saltar Así es que Bueno, vamos Quieto Maldita sea A ver Quieto aquí A ver Con calma No Quiero que saltes Hacia arriba Para yo poder Hacer Venga ya Vale Ahí Y aquí Quieto Vale Bien Buah, esto era algo complicado Quieto Quieto Aquí Bien A ver Quieto Vale Hostia Vale A ver A ver cómo lo hago ahora A ver cómo lo hacemos ahora A ver Tengo que pasar Es complicado Es complicado Al final Me dio Maldita sea A ver Dime que hay otra pluma aquí Vale Menos mal Hay otra pluma Bueno, venga Llevo pluma Por aquí Por aquí Por aquí Vale Este viene para acá Vale, no hay problema Entonces Porque salto aquí Y aquí Vale ¿Otra pluma? No No me la hago otra No Maldita sea A ver Uf ¿Cómo hago esto? A ver Vale Y pasé Hosting Hay otra Y pasé Cuidado 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 Me dio Me ha dado Maldita sea Ojo Pasé Vale, vale A ver Con calma Entramos Vale Bien La mitad Por lo menos Aquí es que abrido Y lo tengo ahí Para darme Tengo 97 Cuidado Vamos Uy Quieto por aquí 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 Ahora me di Vale A ver No pasa nada A ver Y ya está Y aquí debe haber una pluma Vamos Vale Pluma Genial Vale A ver Con calma Hostia Que se dejan caer No fastidies Y ya por aquí Y ya por aquí Y ahora Ahí está Vamos Y vamos Puedo entrar por aquí No Y ya está Ah No me fastidies Que me he matado Al intentar hacer eso Cuidado Cuidado A ver Quieto aquí Quieto aquí Y aquí Uff Vale Ufff Ufff No por aquí Venga ya No me fastidies Vale A ver Voy por la mitad Pero muy pequeñito Y esto es malo Muy 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 malo Vamos a ver Entramos Muy pequeñito Tengo que llegar Que siendo grande Vale Aquí Aquí Ahora tengo que hacer Ese salto Ajá Sabía yo que me iba a dar Voy a irte por aquí Ahora por aquí Por aquí Y por aquí Venga 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 Vale Uff Ha sido complicado Pero lo he hecho A ver Y ahora Ahí Vale El problema Es que tenemos La seta Y yo quería la pluma Vale Vale Y quieto aquí Vamos A ver Había uno Que se venía Que se caía No estabas Ahí está Venga Déjate caer Bien Perfecto Quieto Aquí Y me di al final Es que me tenía que acercar Lo máximo posible A ver Cuidado Vale Y entramos Y entramos Creo que aquí había uno Que venía Ahí está Cuidado Aquí hay otro Oh Pasé Vale Vamos otra vez No Uff Vale A ver Es que hay que hacerlo bien No Ay Es que me ha dado No puedo acercarme Para allá Porque entonces Me da la maldita bola Esta No fastidies Vale A ver Volvemos a entrar Y es que no tengo ni para comprar Si tuviera para comprar Disparos Y van a enterar Todos estos Os ibais a enterar Todos Vale Lo he hecho bien Cuidado Viene por ahí Vamos Y vamos Que no me mate Que no me mate Bien Así puedo coger la pluma A ver Y puedo coger la pluma Vale Bien Tenemos la pluma Esto es interesante Vamos Bien Vale Le damos Venga Ahí está Y esto ya Quieras que no Nos viene bien A ver A ver A ver Ahí está Aquí suele que hacer Si ya está ¿Dónde estaba? Ahí está Vale Quieto Con calma Y Maldita sea Si es que me adelanto Ah Se que la ha liado Se que la ha liado A ver Quieto aquí Buah Me he cargado los dos de golpe Cuidado que viene por ahí Uf Vale Llevaba el maldito Iba 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 bien Es que iba bien Maldita sea Vale A ver Vale Otro más Vale Ahora aquí 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 Quieto Y Fuera A ver Porque viene el que me va a disparar ahora Cuidado Vale Me ha dado Vale Ah Vale 41 Todavía no tengo para comprar ni el disparo Seguimos Entramos A ver Vale Vale Que hacer esto Y ahora esto Y Le damos Quieto Vale Y Vale Vale Y vale 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 Venga Vamos Volvemos Y Ahí está Bien A ver Vale La pluma Venga Bien 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 Y bien Por aquí Por aquí Por aquí Uy Se ha caído ahí No fastidies A ver No Quiero que te caigas aquí Ahora Bien Así ya no sale A ver Vale Ahí está Y fuera Vamos Perfecto A ver Hay algo por aquí dentro No Ahí está Genial Vale Venga Vamos bien Aquí había otro Vamos A ver Con calma Vale Que había aquí Vale Otro Que se cae Vamos Y Quieto por ahí Y Ahí Estaba El Que Nos tenía que disparar ¿No? Ahí está Vale A ver Pero puedo ir Así A ver A ver A ver cómo lo hago ¡Ajá! Al final me dio No Venga 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 Salta Salta Le encima Machácalo Machácalo Vale Ya está Vale No me queda más remedio Que hacerlo por aquí Vale Creo 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 que no Ahí está Que hay un A ver Vale Y debería haber una pluma aquí ¡Oh! Hay una pluma Vale Venía Este por aquí Y este por aquí Esto lo hemos liado A ver Corre 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 Le he dado Cuidado 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 Vale A ver Entramos Hostia ¿Qué pasa aquí ahora? Hostia Vale No Vale Calmado Y si hago esto por aquí Yo creo que Por aquí Si voy haciendo así Corre 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 Vale Oh Vale 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 Ahora aquí Ahora aquí Vale Y vale Hostia No, 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 no Pluma, pluma, pluma Pluma Bien Vale Y quieto aquí Vale Vamos Con calma Ahí Bien Vamos No sé dónde hay que llegar Pero si voy así Voy bien Vale Este ya Vale Conseguido A ver Hay que coger todo Así es que Aquí Y aquí Vale A ver Entramos A ver Venga Vamos Vamos Bien Venga A ver A ver Cómo hay que darle A este Ah, vale Estos son de los que hay que darle En la cabeza Y ya está Ahí está Bien Ahí está Bien Eh, pasa algo Se había quedado parado Digo, no sé si es que pasa algo Oh Que lanza otra de las Cuidado Es que ahora lanza De esa Vale Entonces por aquí Y ahora por ahí Y ahora por aquí Cuidado Y ahora Ah, no le he dado Uy, cuidado Vale Le damos Ah, se vuelve invisible Vale Cuidado Cuidado porque se vuelve invisible Y ahora es peligroso Vale Ahí Salta para acá Vale Otra vez invisible Casi me da No Así no puedo Así no puedo Tiene que hacerse visible Si no se hace visible No puedo Vale Ahí está Quieto Uy, casi Vale Aquí Y ahora Aquí Bien Vale Parece ser que ya es visible Vale Ah, casi Uy, que me da Uy, casi Vamos No debería quedarle mucho ya No, fastidio esto Vale Le he dado Coge la pluma Genial Uy, quieto por aquí Quieto por aquí A ver Vale Vamos Ya está Por favor Qué complicado todo Uf Uf Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Vale Conseguido Uf Tengo 63 monedas No está mal Pero me hubiera tenido La 75 Para coger una pluma Bueno, a ver Mundo 5 Acabado Y cuidado Porque ahora vamos con la nieve Nos vamos al mundo de nieve Sabéis que esto se me da fatal A ver Vale Y encima tiene salida secreta Vale A ver Guardado el manual Y entramos Vamos a ver Porque tiene salida secreta Hostia Y encima son pingüinos De esto Vale Que no se mueve Maldito pingüino A ver si Ahora A ver Vale Y aquí debería haber Pluma o disparo Vale, me dan disparo Y empezamos con el patinaje artístico Sabéis que esto me encanta El patinaje artístico Quieto, quieto, quieto Madre mía Quieto, quieto, quieto Aquí Fuera Bien Y ahí Vale A ver Vale Y salto Y ahí está ¡Ajá! Disparo es lo mejor Vale A ver Que pase por aquí ¡Oh! Que verdad Que verdad me dio al final Ese maldito Me había dado A ver Lanzadera de bolas ¡Ah! Maldita sea Vamos, vamos Cate encima No, no me caigo encima Es mal Con la maldita lleve No soy capaz de caerme encima Vale, a ver Queda aquí A ver Que tiene que dejar de disparar Si no deja de disparar La liamos Vamos Venga ¿Te vas a mover o te vas a quedar ahí? ¿En serio? Vale, entonces Ahora aquí Ahora aquí Y ahora aquí Uff Entonces ahora aquí Y ahora No Venga ahí ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 vale Me he caído Me he dado de lleno Con el pajarito Me he dado de lleno Con el pajarito A ver Entramos ¡Uff! Venga, vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Y entonces aquí Y aquí Y ahora aquí Y ahora ¡Oh, oh! ¿Pero qué? No puedo No puedo matarlo Saltando encima Con soy pequeño Tengo que hacer El salto de giro Cuidado Que tenemos que hacer El salto de giro Para poder matarlo ¡Qué pasada! Bueno, venga Vamos a ver No pasa nada Ya sé cómo se matan Así es que No pasa ni nada A ver Por aquí Y por aquí Y ahora por aquí Y ahora por aquí Ahí está Salto de giro Que es el que hay que hacer ¡Madre mía! ¡Ustin! Como patina ¿Veis? ¿Veis? Que es que no soy capaz de parar Quieto ¿No veis? Es que no para ¿Vale? Quieto aquí Genial Y ya está A ver Bien Ahí está Un salto largo Por favor Ese para mí Y este para mí ¿Vale? Hostia Espérate Porque es que Hay dos impuestos Y con dos Como que cuesta Un poco más Quieto aquí A ver Salto largo Ese no es el largo El largo es este Pero bueno Da igual Me lo cargo así A ver Dos Venga, lanza dos Una Y ahora la segunda Que es ahí Y yo encima Vale Vamos bien A ver Vale, bien Aquí había algo No se queda Y aquí un cañón Cuidado Vamos a ver Quieto ahí Uno Y Y no Cáete encima Ahí está Vale Por lo menos He caído encima Vale Y vale Uah Que me mato Y ahora aquí viene este Tío No fastidies Espérate Porque si hago Esto Ah Vale No me ha salido El salto Que quería hacer Ahora No Ay Justamente era eso Y saltar Encima de este Pero no he podido hacerlo Que rabia Vale Venga Vuelvo a entrar Uf Que rabia Que rabia Mira que va bien Mira que va bien Maldita sea Vale Vale Y vale Y ahora Quieto Y ahora aquí A ver No No Es que me he caído Es que patino muchísimo Patino muchísimo Vale Tengo que ir a comprar Tengo que ir a comprar Vamos a dejar el episodio por aquí Iré a comprar Y la verdad que Ahora ya comprar No es tan difícil Porque Solo hay que venir por aquí Que hemos habilitado Este otro Así que Lo que pasa es que tendré que hacer Conseguir monedas En alguno de los niveles Primeros Pero bueno Venga No pasa nada Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Estamos ya en el mundo 6 Y hay que hacer las dos salidas Vamos a ver que es lo que nos encontramos Pues chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!